Mujer extraña En el video anterior vimos un pequeño resumen de los diferentes tipos de mujeres que menciona el libro de Proverbios. El primer versículo que menciona a la mujer en este libro se encuentra en el capítulo 2 y menciona a la mujer extraña. Verso 16 Otros versículos en el libro de Proverbios que mencionan a la mujer extraña son Proverbios 5.3 Nueva versión internacional De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. Proverbios 5.20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Nueva Biblia viva Hijo mío, no te enredes con la mujer infiel, aléjate de sus caricias. Haciendo un análisis de los versículos que mencionan a la mujer extraña, podemos ver una relación con la mujer ajena. También parecería que la mujer extraña podría tener relación con la mujer ramera, pero podemos ver la diferencia en el capítulo 6, verso 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Otras versiones, la Biblia de las Américas. Porque por causa de la ramera, uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Dios habla hoy. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. Nueva traducción viviente Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Nueva versión internacional Pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer de otro hombre busca tu propia vida. En este versículo nos muestra que la mujer ramera busca dinero, alimento, mientras que el objetivo de la mujer extraña es la vida del hombre. El arma principal de la mujer extraña son las palabras, de acuerdo a los siguientes versículos. De la ajena que halaga con sus palabras. Proverbios 2.16 Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Proverbios 5.3 De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios 6.24 La mujer extraña no siempre cuenta con belleza exterior y como vimos en los versículos anteriores, seduce a través de las palabras. Va tejiendo una red con palabras suaves, palabras blandas, con el objetivo de atrapar y destruir la vida del hombre. Hay perversidad en su corazón. Tal vez alguna vez te has preguntado o oído, ¿cómo es que ese hombre dejó a su mujer que es tan bonita por esa señora? Probablemente sea una mujer extraña. Proverbios 30.20 Nueva traducción viviente nos dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Nueva traducción viviente, la mujer adúltera devora al hombre, luego se limpia la boca y dice, ¿qué hice de malo? Un ejemplo en la Biblia acerca de la mujer extraña es Jezabel. En el primer y segundo libro de los reyes podemos encontrar la historia de Acap y su esposa Jezabel. Ciertamente no hubo ninguno como Acap que se vendiera para hacerlo malo ante los ojos del señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Primera de Reyes 21.25 Jezabel fue la autora intelectual en el asesinato de Nabot para arrebatarle su propiedad. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 21 del verso 1 al 13 También dio muerte a los profetas del señor que pudo apresar, como lo leemos en Primera de Reyes 18.13 También se propuso dar muerte al profeta Elías en Primera de Reyes 19 versos 1 y 2 En Segunda de Reyes 9.22 leemos Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú dijo, ¿hay paz Jehú? Y él respondió, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Al hablar de hechicerías nos da otra característica de la mujer extraña, hay espíritus o demonios seductores que operan en estas personas, con ellos enlazan la vida del hombre para controlar y manipular sus vidas. Recordemos, la mujer extraña busca cazar y arrebatar la vida, algo similar a lo que nos menciona el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La Biblia nos dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte en Proverbios 7.27 Por ello, es importante para los hijos de Dios reconocer a la mujer extraña dentro y fuera de la iglesia. En el capítulo 7 de Proverbios se nos da el antídoto Obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, obedece mis mandamientos y enseñanzas, cuídalos como a la niña de tus ojos y vivirás. Átalos a tus dedos, grábatelos en la mente, haz de la sabiduría tu hermana, haz de la inteligencia tu amiga, Ellas te librarán de la mujer adúltera, de la extraña de palabras seductoras. Así es, sólo la palabra de Dios nos puede librar de caer en el abismo de la mujer extraña.